En la tercera semana del vuelo por la aceleración, los empresarios miraron planeación estratégica y tuvieron asesorías con profesionales en el mundo de los negocios. Ahorita estando en vuelo por la aceleración empresarial me parece interesante que no solamente es Parquesoft, sino que también está vinculado con Cámara de Comercio. Hemos visto unos modelos de negocio muy innovadores, muy nutritivos para nuestro negocio, de tal manera que podemos complementarlos y proyectarlos mucho más como empresarios a nuestra visión de negocio. En la plataforma hay unos ejercicios, unas formas de nutrir tu modelo de negocios muy interactivos, donde encuentras videos, encuentras explicaciones breves y aparte de eso puedes ir generando el paso a paso que nos ha permitido nutrir, crecer nuestro modelo y complementarlo con lo que ya teníamos antes, de tal manera que este nuevo producto que estamos desarrollando como empresa es mucho más impactante en el mercado nariñense. Estoy súper contenta porque son temas bastante importantes para nuestro emprendimiento, modelo de negocio y la parte financiera, para mí ese era uno de mis objetivos y pienso que ahora lo estoy cumpliendo y la parte digital, importantísimo, eso me tiene a mí muy cautivada y muy interesada. Me ha aportado muchísimo conocimiento porque yo estoy en un proceso en el que quiero fortalecer mi emprendimiento y llevarlo a algo mucho más grande y estos son los espacios que nosotros, los pequeños emprendimientos necesitamos para fortalecernos y poder nuestra idea llevarla a otro nivel. Estamos siempre conectados, conectados con Parques Soft, conectados con Cámara de Comercio porque ellos siempre están teniendo nuevas iniciativas que nos ayudan nosotros como emprendedores. Conectados ahí vamos a tener nuevas oportunidades como en este momento yo la tengo. No te pierdas la siguiente cápsula informativa, el vuelo por la aceleración empresarial.